A ti que me diste Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, señora, señora, señora A ti, mi guerrero invencible A ti, luchador incansable A ti, mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia constante En mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gafiota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gafiota Son hombres, mi madre Son hombres, mi madre